Bueno, ahora para lo que viene, imagino, tratar de arrancar con una victoria sería muy importante, ¿no? Sí, sí, ese es nuestro objetivo. Ya una vez lograda la clasificación, no nos conformamos. Queremos quedar por lo menos entre los primeros cuatro. Sobre todo teniendo en cuenta que también estamos dentro de lo que es la Copa Provincial. Son nuestros dos objetivos ahora para lo que queda del año. El equipo está bien, está con ánimo, ¿no? Sí, 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 súper bien. Ya la clasificación nos levantó el ánimo. Es mucho más la clasificación de la Copa, así que estamos bien, estamos bien. Bueno, expectativas ahora. Imagino que mucha gente está viniendo aquí al Clotesca. Sí, sí, sí. Por suerte tenemos seguidores que nos acompañan siempre dentro de los partidos locales. Así que, bien, bien. Bueno, muchas gracias. Vale, y suerte. Gracias a vos, Mati. Gracias.